¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Tu Amor Barato de Karin León Espero les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, para tocar esta canción ocupamos como tonos los siguientes Y ocupamos primeramente un Re sostenido mayor Ok, también ocupamos La sostenido mayor Sol sostenido Fa menor Ok, también ocupamos el tono de Do menor En caso de que me haya faltado uno por ahí, recuerda que yo te lo hago saber unos cuantos minutos Ok, aquí no se nos va a escapar nada Ok, ahí tenemos ya cada acorde ocupado para esta canción Si eres muy principiante y desconoces los tonos, no te preocupes En este mismo video te enseño posición Y si eres más avanzado puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo exactamente en este momento Ok, acerco mi cámara y comenzamos con posición Ok, primeramente con el acorde de Re sostenido Suposición Índice Quinto traste, quinto traste, cuarta cuerda, medio, sexto traste, quinta cuerda Y meñique, octavo traste, tercera cuerda Y tocamos ahí Re sostenido mayor Ok, también ocupamos un La sostenido Posición Índice, sexto traste, segunda y primer cuerda De esta manera Luego el medio, séptimo traste, tercera cuerda Y anular, octavo traste, cuarta cuerda Y tocamos ahí La sostenido Ok, también ocupamos un Sol sostenido Suposición Índice, cuarto traste, segunda y primer cuerda De esta manera Luego con el medio, quinto traste, tercera cuerda Y anular, sexto traste, cuarta cuerda Tocamos ahí Sol sostenido mayor Ok, también ocupamos Fa menor Fa menor Suposición Índice, sexto traste, cuarta cuerda Medio, octavo traste, quinta cuerda Y anular también en el octavo traste Pero en la tercera cuerda Y tocamos ahí Fa menor Ok, y por último También ocupamos el tono de Do menor Do menor Suposición Índice en el tercer traste Desde la quinta cuerda hasta la primera O sea, una cejilla ahí Y luego con el medio, cuarto traste Segunda cuerda Anular, quinto traste, cuarta cuerda Y meñique también en el quinto traste Pero en la tercera cuerda Y tocamos ahí Do menor Ok, está muy muy sencillo de hacer Sinceramente no creo que tengas problema con ningún tono Pero igual así, cualquier duda Algo que no está bien claro Aquí en la caja de los comentarios Me puedes dejar tu comentario con tu duda Ok, muy bien Ahí tenemos ya esto Y ahora pasamos a lo siguiente Lo cual sería ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de Tu amor barato de Karin León Espero les guste Así que vamos a comenzar Muy bien Para tocar esta canción Ocupamos como tonos los siguientes Y ocupamos primeramente un Re sostenido mayor Ok, también ocupamos La sostenido mayor Sol sostenido Fa menor Ok, también ocupamos el tono de Do menor En caso de que me haya faltado uno por ahí Recuerda que yo te lo hago saber unos cuantos minutos Ok, aquí no se nos va a escapar nada Ok, ahí tenemos ya cada acorde ocupado para esta canción Si eres muy principiante y desconoces los tonos No te preocupes En este mismo video te enseño posición Y si eres más avanzado Puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo exactamente en este momento Ok, acerco mi cámara y comenzamos con posición Ok, primeramente con el acorde de Re sostenido Sub posición Índice, quinto traste, cuarta cuerda Medio, sexto traste, quinta cuerda Y meñique, octavo traste, tercer cuerda Y tocamos ahí Re sostenido mayor Ok, también ocupamos un La sostenido Posición Índice, sexto traste, segunda y primer cuerda De esta manera Luego el medio, séptimo traste, tercer cuerda Y anular, octavo traste, cuarta cuerda Y tocamos ahí La sostenido Ok, también ocupamos un Sol sostenido Sub posición Índice, cuarto traste, segunda y primer cuerda De esta manera Luego con el medio, quinto traste, tercer cuerda Y anular, sexto traste, cuarta cuerda Tocamos ahí Sol sostenido mayor Ok, también ocupamos Fa menor Fa menor Sub posición Índice, sexto traste, cuarta cuerda Medio, octavo traste, quinta cuerda Y anular también en el octavo traste Pero en la tercer cuerda Y tocamos ahí Fa menor Ok, y por último También ocupamos el tono de Do menor Do menor Sub posición Índice en el tercer traste Desde la quinta cuerda hasta la primera O sea, una cejilla ahí Y luego con el medio, cuarto traste, segunda cuerda Anular, quinto traste, cuarta cuerda Y meñique también en el quinto traste Pero en la tercer cuerda Y tocamos ahí Do menor Ok, está muy muy sencillo de hacer Sinceramente no creo que tengas problema con ningún tono Pero igual así, cualquier duda Algo que no está bien claro Aquí en la caja de los comentarios Me puedes dejar tu comentario con tu duda Ok, muy bien Ahí tenemos ya esto Y ahora pasamos a lo siguiente Lo cual sería el rasgue Perfecto, ¿Cómo será el rasgueo? El rasgueo es el siguiente Ok, en Re sostenido mayor Ok, lo que vamos a hacer será Quinta, arriba, abajo Levantamos el medio Y hacemos sexta, dos, abajo Quinta, arriba, abajo Y sexta, dos, abajo Rasgueo en la sostenido Cuarta, arriba, abajo Y quinta, dos, abajo Acá estamos alternando con el anular Cuarta, arriba, abajo Y quinta, dos, abajo En Sol sostenido Igual que en la sostenido Cuarta, arriba, abajo Levantamos anular Y hacemos quinta, dos, abajo Ok, rasgueo en Fa menor Acá va a ser quinta, arriba, abajo Sexta, dos, abajo Quinta, arriba, abajo Y sexta, dos, abajo Ok, para hacer el rasgueo En el acorde de Do menor Acá será quinta, arriba, abajo Levantamos índice Y hacemos sexta, dos, abajo Quinta, arriba, abajo Y sexta, dos, abajo Ok, y ahí tenemos ya lo que sería el rasgueo Aún así recuerda que el rasgueo es el rasgueo referente Ok, ¿por qué? Porque el rasgueo puede variar un poco ahí En caso de que hay un pequeño cambio de tono más rápido O que un pequeño adorno ahí Puede variar Ok, puede variar más es el rasgueo referente Así que bueno Ahora alejo mi cámara Para poder seguir continuando con este video Y pasar ya rápidamente a los versos de la canción Ok, algo muy muy importante La alejo Ok, y déjame verme aquí Porque la otra vez estaba grabando Y como que ni yo me miraba Ok, y me quedé como que pues Fue a perder el tiempo Y aquí me voy a acomodar de una mejor manera Ok, bueno Entonces vamos a comenzar Ya con lo que serían los versos de la canción Los cuales son muy muy sencillos Y ahí te va Para tocar primer verso Y segundo verso de la canción Vamos a utilizar como tonos los siguientes Los cuales son Sol, eh, re sostenido, perdón Luego la sostenido Sol sostenido Fa menor Y la sostenido mayor La secuencia que te acabo de dar Se va a repetir dos veces seguidas Una vez para el primer verso Y la segunda vez Obviamente para el segundo verso Ok, tocamos el primer verso de la canción Para que puedas ver como suena Y nada más ocupamos re sostenido La sostenido Sol sostenido Fa menor Y la sostenido mayor Y la sostenido mayor Ok, tocamos la primera parte del verso Para que puedas ver como nos queda Y yo te voy diciendo el cambio de tono Y comienza así Va Nuevamente Y va Re sostenido La sostenido Sol sostenido Fa menor Y la sostenido mayor Ok, está muy muy sencillo Re sostenido La sostenido Sol sostenido Fa menor Y la sostenido mayor Supro daños Y la sostenido mayor Ahí tenemos ya lo que sería el primer verso de la canción Primer verso de la canción Y el segundo verso de la canción Son exactamente iguales los dos Nada más tocamos ahorita el primer verso Que fue re sostenido mayor La sostenido Luego de ahí Sol sostenido Fa menor Y la sostenido mayor De ahí Pasa el segundo verso de la canción Y se repite exactamente igual Otra vez Re sostenido La sostenido Ok, luego de la sostenido Hacemos el acorde de Sol sostenido Fa menor Y la sostenido Ok, es igual que el primero Es igual que lo que acabamos de tocar Ok, tocamos el segundo verso Y queda de esta manera Re sostenido La sostenido Sol sostenido Fa menor Y la sostenido mayor Ok, y ahí tenemos también ya lo que sería el segundo verso de la canción Como puedes ver también es algo muy muy sencillo de hacer Ok, nada más hicimos esto Re sostenido La sostenido Luego de ahí Fa sostenido Fa menor Y la sostenido Ok, y la secuencia se repite dos veces seguidas Una vez para el primer verso Y la otra La otra vuelta Para el segundo verso Ok, saludos Ok, bueno Desde ahí Pasamos a lo que sería la parte del precoro Ok, el precoro Es la secuencia un poco más corta Y está muy muy sencilla de hacer Ok, para el precoro Vamos a ocupar los siguientes tonos Sol sostenido La sostenido Re sostenido Y luego hacemos Re sostenido 7 Ok, o sea que vamos a tocar lo siguiente Para el precoro Sol sostenido La sostenido Re sostenido Y re sostenido 7 Ok, creo que el re sostenido 7 No se lo enseñé en la posición de los principiantes Así que te la explico de una manera express Ok, sería de esta manera El índice Ok, en el quinto traste De esta manera En la cuarta cuerda Ok, luego el medio En el sexto traste En la quinta cuerda Y con el anular En el sexto traste En la tercera cuerda Y ahí está el acorde De re sostenido 7 Y tocamos ahí Ahí está re sostenido 7 Ok Entonces vamos a hacer para el precoro Sol sostenido La sostenido Re sostenido Y re sostenido 7 Tocamos precoro Y queda de esta manera Sol sostenido La sostenido Y re sostenido 7 Re sostenido 7 Y paso a la parte del coro Ok ¿Qué fue lo que hicimos? Lo vuelvo a tocar Nada más Sol sostenido La sostenido Re sostenido Y re sostenido 7 Ok Lo tocamos Y queda la parte del precoro Así Sol sostenido La sostenido Y re sostenido Y re sostenido Re sostenido 7 Y pasa a la parte del coro Ok Precoro nada más Sol sostenido La sostenido Así bonito Re sostenido Re sostenido 7 Ya no me duele nada Y pasa a la parte del coro Ok Está muy muy sencillo de hacer Creo que no hay ninguna duda Con el precoro Sol sostenido La sostenido Re sostenido Y Re sostenido 7 Y pasa a la parte del coro Ok Para el coro Que es lo que ocupamos La parte del coro Sinceramente Si está más larga Por eso nos vamos Poco a poco Ok Para el coro Va No ocupo nada Sol sostenido Luego La sostenido Ok Luego Re sostenido La sostenido Ok Luego de aquí Vamos a hacer Do menor Y Fa menor Ok Así vamos a comenzar La parte del coro Sol sostenido La sostenido Re sostenido La sostenido Do menor Ok Luego de el do menor Tocamos Fa menor Ok Tocamos la parte del coro Para que puedas ver Cómo nos suena Y te digo El cambio de acorde Ok Y suena así Y va Sol sostenido La sostenido Re sostenido La sostenido Y do menor Ok Que fue lo que hicimos Nada más Hicimos Ya me duele nada Sol sostenido La sostenido Luego de ahí Re sostenido La sostenido Y do menor Luego del do menor Fa menor Ok De esta manera Ok de esta manera Va Do menor Fa menor Ok nada más Hicimos No me queda La sostenido La sostenido Luego de ahí Re sostenido La sostenido Do menor Las traiciones Fa menor Luego de fa menor Tocamos La sostenido Ok así Y va Fa menor Y la sostenido Mayor Los manos Ratos Y pasa otra vez Al re sostenido Ahorita lo vemos ¿No? Lo que tocamos Hasta ahorita Fue esto Sol sostenido Sol sostenido La sostenido Luego de ahí Re sostenido La sostenido Do menor Fa menor Y luego de ahí La sostenido Lo tocamos otra vez Y queda así Y va Sol sostenido La sostenido Re sostenido La sostenido Y do menor Ok luego de do menor Pasamos al fa menor Y la sostenido Ok de esta manera Va Fa menor La sostenido Mayor Malos ratos Luego de la sostenido Ahí te va Tocamos re sostenido La sostenido Do menor Fa menor Y la sostenido Mayor Ok luego de haber tocado El acorde De la sostenido Mayor Fa menor La sostenido Mayor De aquí tocamos Re sostenido La sostenido Do menor Fa menor Y la sostenido Mayor Ok lo tocamos Y queda así Y va Re sostenido La sostenido Do menor Fa menor Fa menor La sostenido Se me nunca me fue el trato Y la sostenido Ok luego de ahí Hay un ligero cambio Ese ahorita lo vemos Entonces nos tocamos ahorita Re sostenido La sostenido Do menor Fa menor Y la sostenido Ok lo tocamos nuevamente Y queda así Va Re sostenido La sostenido Do menor Fa menor La sostenido Un campo de trato La sostenido Ok para tocar Toda la parte del coro Hasta donde vamos En este instante Vamos a tocar Lo siguiente La sostenido La sostenido Luego de ahí Re sostenido La sostenido Do menor Luego de Do menor Fa menor Luego de Fa menor La sostenido Luego de ahí Ya no me duele nada Re sostenido La sostenido Do menor Luego de Do menor Fa menor La sostenido Ok Si posiblemente Te me confundas un poco ahí Pero no queda de otra La canción Sinceramente La parte del coro Si ya está un poco extensa Ok Luego de haber quedado La sostenido mayor Ya casi la tienes El ligero cambio Sol sostenido La sostenido Ok Y acabas en Re sostenido Ok De esta manera El ligero cambio Va Sol sostenido Sol sostenido La sostenido Y Re sostenido mayor Ok Que no me salió Sostenido La sostenido Y acaba en Re sostenido mayor Ok Y ahí tienes ya La canción completa Sinceramente No creo que tengas problema Con Con la parte del cambio Con lo que pudieras Tener problemas Sería con esa parte Del coro ¿Por qué? Porque es la que está Un poco más 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 confusa Ok Más Igual Me la puedes dejar Aquí en los comentarios Y con gusto Puedo responder Tu duda Ok Esta canción En que tú no acabas Acaba en Re sostenido Y ahí la tienes Por si yo te haya gustado Te haya sido útil Me hayas entendido muy bien Lo cual es algo Muy muy importante Si fue así Me lo puedes dejar Aquí en la caja De los comentarios Para leer tus comentarios Y también Si el video te gustó Te fue útil Por favor no olvides Darme un like Suscríbete al canal Picándole a la campanita Para que no te pierdas Mis próximos videos Ok Aquí abajo Está mi Instagram Para que vayan A seguir También por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana En el siguiente tutorial Saludos Y gracias